Bueno, estamos de vuelta al ataque Dominicana. Vamos a ver, punto número 11 para Dominicana, 13-11 Brasilio. Pero tiene una musiquita allá. Ah, sí. Anoche se pasaron, la noche entera ese DJ, mezclando todo tipo de música. Tiro por la medalla de oro, Brasil, República Dominicana, las reinas, le va a entrar a número uno brasileña. Es el bloqueo, pero sale fuera por el lateral derecho, 14-11, punto para Brasil. Yo creo que el bloqueo Dominicana tiene que saltar menos e invadir más. Tengo ya varios días notando eso. Creo que si ellas saltaran menos y metieran más las manos, eso no pasaría. Mientras tanto, otro lugar donde siguen el partido a través de RTBD. Aquí dice abajo, toque de queda en RD. Toque de queda en RD porque están jugando las reinas. La potencia ahí del punto dominicano con el ataque. Míjate cómo viene Martínez. Necesito que Aníbal me juegue más por el centro. ¿Es este, muchachas, es este el equipo 1A de Brasil? No. No, este no es el equipo A. De hecho, en ese equipo no hay ninguna jugadora del equipo A. Creo que solamente hay una que ha estado en algún momento en uno de los equipos y está en la banca. ¿Ellos guardan ese equipo 1A para los olímpicos, por ejemplo? Oh, depende. A veces lo envían a Liga de Naciones. Por ejemplo, ellos jugaron el suramericano. ¡Wow! Buena. Tremendo spike ahí. Fue un balazo. Fue un chance dominicano para atacar. Carlos viene la bomba y la defensa se queda fuera de Brasil cuando da la tabla. Y es punto, dominicano. 15-13, las reinas vienen de atrás. Fue un láser lo que bajó. Y ahora con fuerza. Pero fíjate que Brasil está recibiendo muy bien. Sí. Yo veo a las chicas sacando y ya están recibiendo muy bien. Necesitamos. ¡Wow! Tremendo esto. Aquí el bloqueo. El juego se mueva por el centro a ver si las esquinas quedan un poquito más libres. Sí, se bascula un poco más a las esquinas para que se desahoguen un poquito y podamos hacer más daño por las centrales. Una reina nunca abandona su corona. Colocan acá. Buena, buen ataque. Ahí está el punto, dominicano, con un sabor. Me encanta esa potencia que tiene John Kaira. Cuando ella logra conectar con el balón así. Ay, Dios. Eso para que usted lo lea. Que viva el espíritu deportivo. Mientras tanto, vemos al compañero Antonio y Bruno allá. ¿Cómo va? Que está disfrutando el partido y está en las calles recabando impresiones del público. Otra vez en la depósito. Hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar. Vamos a hacer. ¿Han pedido el challenge? A ver si hubo rosas. Para revisar si hubo rosas. Bueno, también puede ser para parar un poco el partido. Eso hemos dicho ya en varios deportes donde esta nueva tecnología de revisar jugadas sirve ahora como un tiempo pedido que antes no existía. Un pegasta a ese número sabes que lo vas a perder. Pero al fin y al cabo necesitas hacer una pausa y no tienes tiempo para pedir. Es la forma de pedir un tiempo y conversar con todos. Bueno, yo leyendo un poco de la historia olímpica y eso del voleibol, yo recuerdo que había una época que ni siquiera alguien venía a limpiar el sudor o lo que había en el tabloncillo. Tenían los mismos jugadores que andaban como con una toalla detrás y limpiar eso. En Japón sucede eso todavía. Todavía en Japón lo hacen así. En Japón lo hacen así. La cual es parte de su cultura. Ya. Todo el país atento al juego de las reinas por RTBD nos dice el señor director. Está en esto. El director está en esto. Mucha gente salió temprano de su trabajo. Sí. Sentarse a ver esta gran final. Esperando el challenge. Miren el equipo dominicano. Martínez, González, Marte. Yo conozco uno que hasta se enfermo. Para la única trabajada. Sí. Está Yeli Martínez, la número 20. Está también. Bueno, finalmente nos perdimos el challenge. 17. Ese el hábito que sí tocó en el bloqueo. El slide del equipo brasileño lo celebra ahí. Sabrina. Sabrina. Sí. Bueno, cabe destacar que ya solamente nos queda un challenge en este set. Por set son dos challenges que corresponden a cada equipo. Si tú lo ganas, lo mantienes. Si lo pierdes, no te lo perdiste. Otra vez el ataque duro de Yonkaira. Ha estado desde el último torneo en un pilar ahí adelante y ganando grandes puntos en momentos apremiantes del juego. Discusión rápida dentro de la cruz. Bueno, que tiene un muy buen saque, Betty. Betanya tiene un muy buen saque. Bastante consistente. Tiene mucho efecto. Esperemos que ojalá ella haga daño o por lo menos intenta hacer un ace, que bastante bien nos caería ahora. Betanya de la cruz pasa con fuerza, queda cerca de la malla, incómodo para Brasil. No fue un ace, pero es un punto que no pueden atacar. Y el juego se pone 17-16. Magnífico, Betty. Ese trabajo complicado, ¿verdad? La recepción del equipo brasileño. Ahí está. No pudo concluir la jugada la colocadora. Y es el punto número 16 para la Dominicana que sigue ahora descontando la ventaja de Brasil. La falló, va otra vez. ¿Qué tal? Fuerte, más cómoda para las brasileñas. Trata de buscar el hoyito. Qué bien, la levantó John. Betanya. Otra vez vuelve Brasil al ataque. Esta vez fuerte, Dominicana la tiene. Y que va. Punto para Brasil. Recuerda que en el compromiso contra Argentina, que perdimos el primer cero, después las muchachas como que cogieron la forma y pisaron el acelerador. Dice, las brasileñas son grandes contendientes. Un equipazo. Brasil siempre poderoso. Largo. Un ataque largo, punto Dominicano. Un punto, solamente la diferencia. Y otra vez va Dominicana a servir. Yoncaira Peña le toca hacer el servicio. Yoncaira desde atrás. Atención, buscando el empate. Así recibe cómodo ahí. Por el centro. Se la comieron, pero está arriba. Puede venir desde atrás. Y ahora está la defensa Dominicana imponiendo un punto. Empate el juego. Eso es lo que hay que hacer. Leer y anticipar las jugadas para estar pendiente al bloqueo. Muy, muy buen tiempo de bloqueo ahora de Niberca y Cándida Aya. Espectacular. Ese punto que nos puso ahora a bailar pegaditos. Igual de a 18. Sería importante que las chicas aprovecharan cuando hacen un buen punto como ese y no se cortara la racha. Anteriormente Betty tenía una buena secuencia de saques y se perdió por una desatención. También el equipo de Brasil entra a la jornada número 7. Bueno, Aline viene con el número 7 a tratar de hacer el servicio entonces. Aline Segato es el nombre de quien va a servir. En la ley. Silve Brasil. Ataca Dominicana. Cerca. Dios. La fuerza. Vamos a ver si hubo roces. Están cerrando las brasileñas que dice el árbitro principal sobre la malla. Silve Brasil. Silve Brasil. Bueno, vamos a ver este mensaje desde Australia apoyando a las reinas del Caribe. Nos envían. Nos enviaron este mensaje a las 7.31 por WhatsApp. Desde Australia están siguiendo esta transmisión. ¡Oh, qué bien! Marte acaba de engañar a todos mientras pensaba que iba a colocar. En su mano izquierda miren la repetición. Hermoso hoy el encuentro. Es así, la verdad que el mundo es como una pequeña aldea. Porque Australia como que está muy lejos, ¿eh? Sí, está muy lejos por el arregla que están jugando. Ah, no, eso sí. Eso sí. Con la tecnología llegamos a todos lados. Toque de queda. Toque de queda en República Dominicana. Óiganlo bien lo que nos están viendo allí en Australia. Aquí hay un toque de queda en este momento porque están jugando las reinas. Bueno, la defensa. Ahora la tiene Marte, la levanta. Ahora sí puede colocarla. Otra vez el momento por el centro extraordinario. El gran punto para Dominicana de Ginelli y Martínez. Muy bien la ejecución ahora. Un poco incómoda de enrollar el balón. Vamos a recuperarlo y a ponerla en tierra brasileña. Cuando está abierta, Pedalta en el saque. Me parece que era el punto 21, ¿no? El punto contrario, 20 a 20. Está el juego, sí, señor. Estábamos 20 y 18 atrás, hemos hecho dos puntos corridos. Ahora miren este. ¡Fuerte hombre! ¡Vamos! ¡Ven! 21, porque la número 20 Dominicana la puso como un limón. ¡Royan Martínez con toda su fuerza y además poniéndole al equipo de Brasil la presión de que las dominicanas vienen atrás! Vamos, pues, bueno, tiene que poner tiempo, tiene que pedirlo. Vamos a aprovecharnos, vamos con nuestro señor director. Hola, Coco. ¿Dónde me haces cualquier cosa fácil? ¡Jogue ahora, chau, chau!